Debido a que las redes sociales superaron el uso del correo tradicional, en las oficinas de correos se incrementa solamente el servicio de paquetería, tanto nacional como internacional, informó el jefe de administración de correos, Gerardo Eduardo Ramírez Martínez. Actualmente lo que más se mueve es la paquetería nacional e internacional, tanto de Estados Unidos que los familiares de las personas que vienen aquí en las comunidades les mandan sus paqueterías y aquí en México internamente se mueve mucho la paquetería porque envían también a otras entidades mercancías como ropa, celulares y todo ese tipo de cosas que se venden ya por internet, pero siguen utilizando la paquetería de nosotros que es correos. Ciudad Fernández no cuenta con una oficina de correos que es cubierta por la matriz de Río Verde. Una de las estrategias que más les funciona es habilitar algunos negocios para dejar la paquetería de tal forma que el destinatario evite acudir hasta la oficina en Río Verde. A veces nos dirigimos con los comisariados ejidales, con los jueces auxiliares o alguna persona que tenga la vocación de servicio, principalmente ellos son los que se presentan en nuestras oficinas para solicitar que puedan ellos entregar en sus comunidades la correspondencia que llega a ese tipo de comunidades. Son de las mismas comunidades, casi normalmente las personas que acuden a solicitar para entregar la correspondencia de esas comunidades son personas que tienen comercios de abarrotes, algún comercio pequeñito por allí, y ahí la gente puede acudir a recoger su correspondencia. Hay otras personas que acuden, recogen toda la correspondencia y se dedican a entregarla en los domicilios de ahí de las comunidades. ¡Gracias! ¡Gracias!